pueden enlazarse a los nanomateriales a través de enlaces covalentes, estamos viendo lo que es enlaces covalentes, y que esos enlaces covalentes pueden romperse a través de cambios en el pH, el potencial redox, vimos también cambios en la temperatura que también deshacen esos enlaces, o la simple presencia de radiación electromagnética como la luz, en especial lo que sería la luz infrarroja cercana, y entonces estamos hablando aquí de enlaces covalentes, pero también hay otra forma en la cual, como les he mencionado al principio de la clase, pueden estar las moléculas bioactivas tanto en el nanomaterial como para enlazadas con enlace covalente, o pueden simplemente estar absorbidas o atrapadas de alguna manera, entonces, por ejemplo, en este caso se puede ver, por ejemplo, un nanomaterial que tiene dentro la molécula bioactiva, hay un cambio en el pH, y hay algunos tipos de polímeros que reaccionan al pH, entonces son polímeros que son responsivos al pH, y cambian el tamaño del nanomaterial, entonces como hay un encogimiento abrupto del tamaño, entonces es como si fuese una esponjita que automáticamente se comprime, entonces expulsa el líquido que hay dentro de la esponja, y expulsa también lo que sería el fármaco, entonces, si bien aquí no hay un enlace covalente, como habíamos visto inicialmente, y que el pH rompía, el cambio en el pH rompía ese enlace, aquí sí ya va a ser por que están atrapadas, y el cambio en el pH cambia el volumen del nanomaterial, y expulsa, por ejemplo aquí a pH 7, se encuentra de esta manera estas cadenas poliméricas, y un pH 5 puede haber que hay una repulsión entre esas cadenas poliméricas, en general, en el caso de que sean polímeros que tengan grupos con propiedades ácido-base, entonces al disminuir el pH pueden generarse cargas eléctricas, por ejemplo, podría ser, tendríamos, digamos, grupos amino, y que a un pH 7 no se encuentren todos totalmente cargados, pero a medida de que se disminuye el pH, pues se generan cargas positivas, y las cadenas poliméricas se separan, entonces, ¿cómo se separan? Dejan libre el fármaco, entonces es otra opción, no hay enlaces aquí, pero el cambio en el pH también permite liberar los fármacos, también, nuevamente, con radiación UV visible, también hay cambios en la conformación de la cadena polimérica, por ejemplo, en este ejemplo, y estos cambios en la conformación de la cadena polimérica también permiten que el fármaco que se encontraba atrapado entre las cadenas poliméricas sea liberado, ¿no? De igual manera, como habíamos visto, los enlaces de disulfuro en presencia de glutathiona, una vez que llegan a un lugar que tiene glutathiona, pues podría ser que este polímero que puede estar reticulado, pues se separe, se deshaga totalmente, como que se rompa el nanomaterial que dentro tenía atrapado ADN, libera, se deshace totalmente y queda libre el ADN. Algo muy interesante también es, por ejemplo, se tiene un fármaco sobre un polímero que sea responsivo a la temperatura, un polímero termorresponsivo, y también haya nanopartículas magnéticas. Entonces, nuevamente, con un campo magnético alternado, ¿qué es lo que sucede? Esas partículas comienzan a generar calor, el calor eleva la temperatura dentro del nanosistema, y como es un polímero responsivo a la temperatura, encoge su volumen también. Hay polímeros que hacen esto, lo vamos a ver en el capítulo de materiales poliméricos, pero al haber un cambio en la temperatura, se llega a una temperatura crítica que hace que el volumen del polímero disminuya, es decir, como que el polímero se encoge, todo ese material polimérico, y automáticamente expulsa, al momento de disminuir el volumen, tiene que expulsar material que tenía dentro de sí mismo, y expulsa el fármaco, ¿no? Encogimiento del volumen polimérico y la liberación del fármaco. Nuevamente vemos que aquí el fármaco se encuentra atrapado, no hay un enlace covalente, pero la matriz polimérica sí la protege, sí la lleva hasta el lugar donde debe seguir, y una vez que llega se aplica el campo magnético, y por simplemente un cambio en el volumen, pues se libera el fármaco. En esta investigación, por ejemplo, se ve que aquí, cuando ponen ON, significa que prenden el campo magnético, apagan el campo magnético alternado, prenden el campo magnético alternado, y lo siguiente. Y por ejemplo, el nanomaterial que se estuvo estudiando, se cargó con un fármaco que era doxorubicina, y ven que cuando se carga el fármaco, perdón, cuando se prende el campo magnético alternado, hay un aumento en el porcentaje del fármaco que se está liberando. O sea, de lo que inicialmente en la solución había 0% de fármaco, o sea, por ciento, porque, a ver, lo que se hace es saber qué cantidad de fármaco se colocó dentro del nanomaterial. Entonces, se ve que si se deja por, digamos, acá hay un segundo, en la primera etapa, se prendió el campo magnético alternado y aumentó la concentración del fármaco. Luego se apagó el campo magnético alternado y ven que no hubo variación en la concentración del fármaco. Luego se volvió a prender y hubo un aumento. Entonces, cada vez que se prende el campo magnético alternado, hay un aumento del fármaco que estaba contenido. Y eso porque estaban haciendo exactamente lo mismo que se había explicado aquí. Y también, por ejemplo, se midió, bueno, no estoy seguro cómo midieron el tamaño, pero se puede ver que, por ejemplo, tenía un determinado tamaño la nanopartícula. El suelo en vetio tiene que ver con el cambio en el volumen de... El suelo creo que se puede traducir como si fuese encogimiento o algo así. Y entonces ven que, a medida que se prende el campo magnético alternado, hay una disminución en el volumen. Entonces, ¿por qué? Porque está sucediendo exactamente esto que estaba comentando. Una vez que se paga el campo magnético alternado, como ya no hay... La temperatura ya no es tan elevada como antes, vuelve a su volumen normal, disminuía, aumenta, disminuía. Y todo gracias a la presencia del campo magnético alternado en el nanosistema que tenía nanopartículas magnéticas. Entonces, esta investigación me pareció súper interesante. Muestra cómo efectivamente las nanopartículas magnéticas dentro de este nanosistema permite la liberación controlada del fármaco y por el tiempo que se requiere. Por ejemplo, imaginemos que llega el nanomaterial, pero solo queremos hacer que el fármaco se libere por una hora. Entonces, se prende... Imaginando, ¿no? Se prende el campo magnético alternado, se va liberando y como ya no queremos que se vaya liberando, se apaga. Después de 12 horas se vuelve a prender y vuelve a liberar el fármaco. Entonces, ya no es necesaria, por ejemplo, una segunda inyección del mismo nanomaterial, ya que el nanomaterial se ha quedado en el mismo sitio donde debería estar actuando. También se puede tener un polímero que esté cargado con la molécula bioactiva y con la aplicación de una onda de ultrasonido. Eso también puede... Como ya es una onda mecánica, una onda de choque, pues eso ya puede... Es como hacer temblar al nanomaterial, en general, el nanomaterial polimérico y eso puede provocar también la liberación del fármaco. Sí, hay trabajos que hacen este tipo de enfoque, ¿no? Otra cosa que también se utiliza bastante es trabajar con el tamaño de los poros de los nanomateriales. Esto, en general, se utiliza bastante en lo que son nanomateriales poliméricos, es decir, que tienen... Y los nanomateriales poliméricos que, por ejemplo, un polímero que esté reticulado, es decir, que entre cadenas poliméricas se forme un enlace y que lo deje un poco más rígido. También hay pequeños poros por donde puede salir el fármaco o puede haber poros más grandes donde el fármaco o la molécula bioactiva salga en una mayor velocidad, una mayor cantidad. También se aplica dentro de lo que es nanopartículas de óxido de silicio porque se forman fácilmente dentro de ellos pequeños nanoporos. Por ejemplo, aquí también una nanopartícula de óxido de silicio mesoporosa como les estaba comentando, hay pequeños poritos y algunos enfoques, por ejemplo, esta pelotita pequeñita representa el fármaco y también hay algo así como unas puertitas. Entonces, lo que se hace es encapsular el fármaco dentro de los poros, colocar esas puertitas y una vez que se llega hacia el lugar donde se busca liberar la molécula bioactiva, hay algún mecanismo que separa esas puertitas y entonces la molécula bioactiva queda libre para hacer su trabajo. Por ejemplo, se podrían tener también esos poros en la nanopartícula de óxido de silicio y se tiene un polímero que sea responsable a la temperatura exactamente el mismo que estábamos hablando hace poco con la aplicación del campo magnético alternado. Entonces, a temperaturas debajo de la temperatura crítica que es el LCST, pues se encontraría así el polímero taponeando la entrada y la salida de los poros pero una vez que se eleva la temperatura pues cambia la conformación del polímero y el fármaco o la molécula bioactiva podría salir de manera fácil. Entonces, trabajando también con el tamaño de los poros y con las barreras que se pueden poner en los poros se puede hacer una liberación contra la de las moléculas bioactivas. ¿Hasta este punto hay alguna duda? ¿Alguno quedó claro? ¿Halo muy rápido? ¿Les gustaría que repita algo? Hola Jaime, ¿me oyes? ¿Ahora sí? Sí, mucho mejor ahora. Sí, tuve que cambiar de laptop. Una consulta. La última diapositiva que indicaste en la cual ¿cómo el polímero puede cambiar su conformación y taponear esos poros? ¿Hasta qué grado logra ser tan hermético este método? ¿Qué tanto de fármaco se puede lograr perder? Porque tan hermético no creo que sea al momento de que ponía esos poros. Sí, sí, efectivamente. Depende del... Claro, va a depender, por ejemplo, del tamaño del poro que tenga y qué tanto polímero coloques ahí. Por ejemplo, la masa molecular del polímero. Al momento que aumenta la masa molecular pues vas a tener una cadena mucho más larga del polímero. Ahora, ¿qué tan efectivo es o qué tan no? Pues ya va a depender de cómo construyes el nanomaterial. Pero lo que normalmente se hace es pues colocar el nanomaterial taponeado de alguna manera, colocarlo en una suspensión y, por ejemplo, ver después de 48 horas si es que fuera de la suspensión ha aumentado la concentración del fármaco. Entonces, si no aumenta la concentración del fármaco se podría evaluar que efectivamente o si no aumenta mucho pues se podría considerar que efectivamente atrapa y retiene bien el fármaco. Pero, nuevamente, depende de cada sistema. Habría que evaluar uno por uno. Yo, personalmente, no he trabajado no podría decir es muy efectivo o no, pero sí he visto que hay artículos que van en esta línea, en especial los que trabajan con nanopartículas de óxido de silicio. Y una consulta, dice, ¿se ha logrado a menos aplicarse en vitro? ¿Esto? Normalmente, cuando se hace este tipo de estudios, siempre se hace un estudio in vitro. Siempre se conoce como, se comienza como in vitro. Se coloca esto dentro de una bolsita de diálisis y fuera de la bolsita de diálisis pues se pone otra solución a cosa y se mide si es que el fármaco está siendo liberado o no. Eso es de cajón para probar un sistema de diversión. Y en vivo, en vivo, pero también ahora, en vivo y como le estaba comentando, no es el área en el que yo he trabajado mucho, pero yo me imagino que si ha llegado hasta este punto de que hay artículos que se dedican a hacer reviews, porque esto me parece que lo he sacado de un review, entonces sí debe haber análisis en vivo. También general, siempre que son sistemas exitosos y que prueban que pueden cumplir su función y en vivo es cuando llama la atención y comienza a haber más investigación en este sentido, entonces, si bien yo no veo artículos sobre que aplican esto en vivo, estoy casi seguro que sí debe haber alguno. Sí, por lo menos deben haber varios para que sea un tema en el que muchas personas están trabajando. Ah, vale. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces lo que habíamos visto hasta aquí es todo sobre lo que es los sistemas de liberación controlada, por qué son importantes, qué ventajas tiene trabajar con un nanomaterial, cómo es que ese nanomaterial va a llegar al área, o bueno, los enfoques que se utilizan para que ese nanomaterial llegue al área que nosotros que se desea tratar y cómo se estimula la liberación de ese fármaco. Entonces, es un área muy interesante, mucho de lo que es nanomedicina se enfoca en esto, pero también tenemos otra área que sería lo que es los biosensores, que sería la detección de, por ejemplo, biomarcadores. Con biomarcadores nos estaremos refiriendo a algunas moléculas que se generan en mayor concentración en mayor concentración cuando hay alguna enfermedad o alguna condición patológica interesante de tratar, ¿no? en la clase pasada lo dije, ¿no? También con el caso del embarazo, o sea, no es una enfermedad, pero podríamos hacer un paralelo de que cuando una señorita o una señora está embarazada, pues, hay cierta, el nivel de ciertas hormonas aumenta, entonces, al determinar que esa concentración de esas hormonas aumentó, entonces se puede detectar que efectivamente hay un embarazo en curso, entonces se puede utilizar el mismo enfoque para enfermedades, hay ciertas enfermedades que debido al metabolismo que ocurre dentro del tejido, pues, propician el incremento en la concentración de ciertas biomoléculas, entonces, determinando que la concentración de esa biomolécula supera la de una condición normal sana, pues, también se podría dar inicios a la presencia de una enfermedad, entonces, para el caso de biosensores, lo que más se utiliza es biosensores con anopartículas fluorescentes, no es que sea lo único, hay muchos más casos, por ejemplo, en este ejemplo se tienen estos dos biomarcadores que si no mal recuerdo son es para el caso de cáncer, entonces, se tienen unos anticuerpos específicos que van a enlazarse a la molécula, al biomarcador como si fuese una especie de sándwich, pero se dan cuenta que son dos distintos biomarcadores y uno de esos biomarcadores se va a tener afinidad, por ejemplo, aquí a un algo así como si fuese una partícula de estraptabilina que esta es una molécula que reacciona específicamente con otro tipo de molécula y una vez que este anticuerpo se enlaza a la estraptabilina que simplemente actúa como un sustrato, el otro anticuerpo que está quedando por fuera tiene una afinidad por un por un quantum dot, por una nanopartícula de un semiconductor. Entonces, ¿qué se tiene? Que si se dan cuenta, pero, por ejemplo, este anticuerpo que es totalmente distinto a este anticuerpo, cada uno de ellos va a tener una afinidad por uno de los quantum dots, pero claramente para que eso suceda en la superficie de los quantum dots tiene que haber una molécula que reaccione específicamente con esta parte del anticuerpo. Entonces, a ver, puede parecer un poco confuso, pero tiene que haber, esta partecita reacciona con el biomarcador, pero esta partecita de acá queda libre, y si yo quiero hacerla que sea específica para un quantum dot específico, entonces tiene que haber otra moléculita aquí en la superficie que interaccione específicamente con este pedacito que está quedando aquí. O sea, hay que hacer, en este caso se hace, se planea bien a ver qué partecita va a interactuar con el biomarcador, qué partecita va a interactuar con el quantum dot, y por ejemplo, si aquí lo estamos viendo de color verde y rojo, quiere decir que son quantum dot distintos. Puede ser que este de fluorescencia al color verde, este color rojo deben ser de distintos tamaños, o pueden ser que sean de distintos materiales. Entonces, una vez que ya se tiene a, que ya se ha formado el enlace entre el anticuerpo y el quantum dot, ¿por qué se utiliza esta partícula de estratovidina? Porque, a ver, si nosotros tenemos una solución en la cual está el biomarcador, ¿cómo podemos separarla? Si esto, por ejemplo, es una muestra de sangre, ¿cómo separamos esto de la sangre? ¿Cómo hacemos para separar eso? Entonces, si es que ya se unen estos biomarcadores a la partícula de estratovidina, esta partícula puede ser separada, por ejemplo, por filtración, o puede ser centrifugado. Entonces, ahí lo que se está haciendo es arrastrando el biomarcador. Ahora, esta estratovidina, esta es, se enlaza bastante con la biotina. Si no me recuerdo, debe ser con la biotina. Entonces, probablemente esta partecita de aquí debe estar funcionalizada con biotina. Si alguien sabe esto, y me corrige, se la agradecería mucho, pero estoy casi seguro que la estratovidina interacciona específicamente con la biotina. Bueno, una vez que ya se separa, digamos, de lo que es la sangre, pues, se hace un tratamiento para separar los quantum dots de los anticuerpos y tenemos los quantum dots libres. Entonces, se puede hacer un examen de fluorometría, ver cuál es la intensidad de los quantum dots y se puede relacionar la intensidad de los quantum dots con la presencia del biomarcador. Porque si se dan cuenta, solo cuando, o sea, podrías poner, por ejemplo, digamos, haciendo un ejemplo, 100 quantum dots, 50 de estos y 50 de estos. Pero solo habían 20 de estos que habían hecho sandwich con el biomarcador. Entonces, solo 20 de estos van a marcarse con 20 de estos. Y imaginemos que habían 30 de estos. Entonces, solo 30 de estos van a capturar los quantum dots. Y los quantum dots que no hayan sido capturados por el sistema en sandwich, pues se van y aquí solo van a ver 20 del verde y 30 del rojo. Después se ve la fluorescencia y con eso se puede hacer, se puede relacionar la intensidad de la fluorescencia de los quantum dots con la concentración de estos biomarcadores. Es una técnica un poquito sofisticada que, si se dan cuenta, requiere de la presencia generalmente de anticuerpos, de quantum dots, de partículas de otro, de proteínas, pero, sin embargo, es muy utilizada, da buenos resultados para lo que sería la detección de algunas enfermedades. Lo otro que se tiene es, por ejemplo, adherir lo que serían los anticuerpos o una proteína en una superficie. Luego, que ya sabes que ya se sabe que esto va a ser específica con, digamos, una proteína que se quiere determinar, por ejemplo, una proteína que está relacionada con, digamos, el Alzheimer. Tengo entendido que el Alzheimer se determina haciendo análisis de proteínas en el cerebro. Nuevamente, si alguien sabe que estoy equivocado y quiere intervenir, puede hacer las correcciones después, pero, como ejemplo, se puede entender. Entonces, cuando se coloca el sustrato que tiene estos anticuerpos o estas proteínas a que interaccionen con esta proteína, pues, de nuevo, se queda adherida ahí y luego se coloca otra proteína para que le haga de nuevo el sistema sándwich. Entonces, proteína por aquí, proteína por aquí y aquí está la proteína que se quiere determinar que puede estar relacionada con alguna enfermedad. Y luego, esta colita de aquí que está quedando arriba, pues, tiene que estar funcionalizada de alguna manera para que también, por ejemplo, acá también están poniendo de nuevo estreptavidina. Entonces, puede ser que aquí tengamos biotina también y como está conjugada con el quantum dot, de nuevo, se queda adherido. Y aquí ya tendríamos, por ejemplo, que solo los quantum dots con estreptavidina cuyo anticuerpo está enlazado a la proteína que se quiere detectar se van a quedar ahí en la superficie. Entonces, la intensidad nuevamente de los quantum dots va a estar relacionada con la concentración de la proteína que se buscaba determinar. Ahora, hay una técnica que se utiliza tiras cromatográficas que también sigue el mismo principio. Se coloca una, aquí ve, la tira de prueba de inmunocromatografía para detección de AFP. Creo que aquí el AFP es también un biomarcador. Entonces, se coloca, por ejemplo, puede ser una muestra de orina, de sangre, de saliva, lo que sea, y el líquido con todas esas moléculas, el biomarcador, se enlaza a estos anticuerpos que tienen ya un, que tienen, por ejemplo, un quantum dots o puede ser una nanopartícula de oro. Llega hasta esta tirita donde están los anticuerpos y también vemos de nuevo lo que es la estructura de sándwich. Y luego, los que no se han unido, pues, los que no se han unido llegan hasta este punto y también se puede ver una intensidad en esta tirita. Entonces, a veces cuando se ve un cambio de color aquí, o se puede utilizar unas técnicas más avanzadas para ver la intensidad de las nanopartículas aquí, o sea, cuando interactúan con luz, se puede también relacionar la intensidad o el cambio de color en esta área de esta tirita, porque imaginen que al principio esto estuviera blanco, pero como arrastró las nanopartículas, pues, ya se va a cambiar de color. Entonces, eso nos ayuda a detectar lo que es la presencia y a veces es una técnica semi-cuantitativa, a veces cuantitativa, pero ayuda a determinar la concentración de un biomarcador. Entonces, si no mal recuerdo, este es el mismo sistema que se utiliza en algunas pruebas de embarazo también. Entonces, ¿ven? El biomarcador queda unido al quantum dots, aquí el biomarcador que sería este, que es medio púrpura y el quantum dots que sería el rosadito y los quantum dots se inmovilizan en la línea de control. Entonces, los quantum dots que no han sido que no se han unido a algún biomarcador pues se quedan aquí. Ahora, es importante que se queden aquí porque nos indicaría que efectivamente todo el líquido ha estado corriendo en esta dirección y ha llegado hasta aquí. Entonces, también se utiliza esa tira como si fuese una tira de control. hasta este punto ¿se ha entendido esto último? Yo sé que es un poquito pedioso seguir esta parte porque tiene muchas etapas pero ¿ha quedado alguna duda? En el Classroom yo puse un video de más o menos que explica de misma manera esto de aquí, la tira cromatográfica, cómo se utilizan los nanomateriales para determinar para que sea un biosensor en este punto. ¿Alguna duda? Bueno, si no les quedó muy claro porque yo sé que puede ser un poco teodos esta parte de aquí. Incluso yo cuando la primera vez que estaba leyendo sobre estas técnicas pues tampoco lo entendía muy bien. Entonces, pueden ver después el video para que les quede un poquito más claro o ver el video que coloqué ahí en el Classroom. Obviamente no es la única forma de hacer sensores, también hay sensores electroquímicos para ver la detección de algunos biomarcadores o de moléculas que estén relacionadas con alguna enfermedad. Pero bueno, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de cada uno de los nanomateriales. Yendo en ese lado también se utilizan los nanomateriales para lo que sería la separación magnética. Por ejemplo, se tiene un nanomaterial magnético que esté funcionalizado también de nuevo con alguna molécula que interaccione específicamente con el target, o sea, la molécula que nosotros queremos separar. Y una vez que se une a ese target a la molécula que nosotros tenemos interés en separar o analizar, se utiliza un campo magnético y se separa. Por ejemplo, aquí tenemos sangre que está contaminada. si no mal recuerdo aquí, por ejemplo, en este trabajo era una sangre que estaba contaminada con plomo, fármacos y proteínas. Entonces, se puede colocar en la superficie de la nanopartícula magnética una molécula que interaccione con el fármaco, se adiciona a esa sangre contaminada, entonces, ven aquí que la nanopartícula se une al fármaco que queremos retirar, se aplica un campo magnético y ¿qué pasa? Que todas las nanopartículas magnéticas van a quedar en el fondo atrapando al fármaco que se quiere retirar. Después se retira la sangre y listo, se puede esto de nuevo resuspender y hacer análisis o simplemente ya tenemos sangre que está limpia de alguna cosa. Para alguna transfusión tal vez sea interesante utilizar esto. Se utiliza también para separación magnética de bacterias. Si, por ejemplo, tenemos una mezcla de varias bacterias pero nosotros solo queremos una cepa especial de bacterias pues en este trabajo se utilizó una partícula nanopartícula de hierro platino que tenía unas moléculas que interactuaban con unos receptores de esta bacteria entonces solo se pegaban o se adherían a la superficie de la bacteria de interés y la separaban. Entonces, de ahí puedes descartar todo el líquido llevándose las bacterias que no te interesan y te quedas con y se quedan simplemente con las bacterias de interés. Obviamente después hay que buscar una manera de que este enlace covalente entre el receptor y la molécula de nanopartícula se deshaga porque, bueno, a veces las nanopartículas de platino y hierro son tóxicas entonces no sería ideal que se queden ahí adidas por mucho tiempo. Aquí también nuevamente por ejemplo otro ejemplo se tiene una mezcla de ADN con otro tipo de moléculas queremos solo purificar el ADN pues se agrega de nuevo nanopartículas magnéticas las nanopartículas magnéticas se enlazan solo con lo que es el ADN dejando fuera las impurezas a veces se utilizan esto también por ejemplo para distintos tipos de ADN o sea hay distintos tipo una mezcla de ADN distintos entonces solo queremos retirar el ADN de una cierta especie se busca retirar y se hace lo mismo se funcionaliza la superficie para que interaccione específicamente con la cadena de ADN que se desea se aplica al campo magnético y con eso me refiero a poner un imán debajo nada más se retira el líquido aquí creo que hacen el WIM o sea retirar y después se rellena con otra solución buffer y se busca alguna manera de deshacer ese enlace entre la nanopartícula y el ADN se retira la nanopartícula y ahora tenemos se tiene finalmente el producto purificado el ADN puro dentro de una solución buffer a ver ahora lo que estábamos viendo hasta ahora es en esta parte de aquí que estuvimos viendo ya son técnicas para detección aquí también si bien no es para detección también se puede utilizar la separación magnética para hacer detección o purificación y vamos a pasar ahora a lo que son terapias ya vimos inicialmente lo que es el dark delivery system la entrega de fármacos estuvimos viendo los biosensores que vendría dentro del área de lo que es detección de enfermedades luego vimos lo que es purificación también como utilizamos eso y ahora vamos a entrar a las terapias más comunes en las cuales se pueden utilizar los nanomateriales tenemos primero lo que es la terapia fotodinámica a ver que dice la terapia fotodinámica es una técnica que involucra a la luz un fotosensibilizador y el oxígeno molecular entonces cuando el fotosensibilizador que puede ser una molécula en general es una molécula orgánica se irradia con luz de una longitud apropiada el fotosensibilizador se excita tiene que tener algún electrones que se exciten fácilmente y puede generar especies reactivas de oxígeno entonces aquí de lo que se trata es lo siguiente que el nanomaterial el nanomaterial tenga o sea la terapia fotodinámica emplea que la luz un fotosensibilizador y el oxígeno molecular cuando la luz interacciona con el agente fotosensibilizador este agente fotosensibilizador al absorber la luz este produce oxígeno molecular que puede que está en estado singlete y cuando y cuando está en estado singlete es mucho más reactivo que el oxígeno normal que está en estado triplete o también puede generar este radicales libres de oxígeno especies reactivas de oxígeno ahora este esta terapia y sin entrar todavía los nanomateriales se utiliza por ejemplo para el tratamiento de acné para algunos tipos de cánceres y también se utiliza para lo que es este la desinfección porque estas especies reactivas de oxígeno pueden atacar células cancerígenas este bacterias virus entonces ya se utiliza desde hace mucho tiempo este este tipo de terapia y solo se necesita la luz este una molécula fotosensibilizadora y oxígeno molecular que no es tan difícil de encontrar ¿no? ¿y cuál sería la aplicación de los nanomateriales dentro de esto? pues se puede utilizar una nanopartícula que se conoce como nanopartículas de conversión ascendente como UCP que ¿qué propiedad tienen? que cuando esas nanopartículas son irradiadas con rayos infrarroja cercana emiten luz visible aquí que es una un fenómeno muy interesante porque normalmente cuando un material o una molécula normalmente absorbe por ejemplo una longitud de onda determinada después lo que termina emitiendo es radiación con una longitud de onda mayor es decir está emitiendo una radiación menos energética entonces normalmente por ejemplo puede ser que y radias y no me refiero con esto pero un nanomaterial es irradiado con luz ultravioleta y lo que irradia es luz visible pero en este caso se irradia con con una onda de longitud grande este longitud mayor y irradia una y emite una radiación con una longitud menor es decir está emitiendo radiación de mayor energía obviamente no es que esto que tiene menos energía una de ellas se convierte solo a una de mayor energía hay otro proceso que probablemente entremos en mayor detalle cuando veamos esto pero tiene esa particularidad y radias con infrarrojo cercano y emite visible o a veces ultravioleta entonces y por qué tiene esta ventaja porque como habíamos comentado o bueno yo le había comentado anteriormente la luz visible y la ultravioleta no penetra fácilmente la piel humana o el tejido el tejido biológico pero lo que sí penetra fácilmente sería el infrarrojo cercano entonces si por ejemplo se internaliza una molécula una nanopartícula de conversión ascendente digamos dentro de la próstata entonces sí es probable que la radiación infrarroja cercana lleve hacia la próstata interactúe con la nanopartícula de conversión ascendente y produzca lo que es la radiación visible ¿por qué? porque los fotosensibilizadores normalmente son excitados por luz visible o ultravioleta entonces el infrarrojo no va a excitar al fotosensibilizador es necesario que haya una nanopartícula de conversión ascendente para que convierta el infrarrojo en visible y este visible recién excite el fotosensibilizador y produzca las especies reactivas de oxígeno entonces si supone una ventaja porque no se puede excitar directamente el fotosensibilizador sino a través de las nanopartículas de conversión ascendente y con esto se genera la especie reactiva de oxígeno que puede matar células cancerígenas bacterias algún tipo de virus y bueno va en esa línea utilizar la propiedad que solo presentan este tipo de nanopartículas en lo que es terapia fotodinámica y presenta una ventaja en el sentido de generar hacer la terapia fotodinámica dentro de órganos a los cuales no puede llegar fácilmente la luz visible o ultravioleta aquí por ejemplo en este sí es el fotosensibilizador lo que pasa es que aquí si no mal recuerdo está protegido por óxido de silicio ¿por qué? porque las UCNP normalmente son tóxicas son partículas tóxicas y entonces a ver aquí creo que no dice cuál es pero son partículas que a veces tienen tierras raras entonces habíamos hablado anteriormente que para utilizar un nanomaterial en biomedicina hay que asegurar que si bien tiene propiedades interesantes no puede producir daño entonces este material como es tóxico hay que encapsularlo dentro de otro material que tenga una mayor biocompatibilidad por ejemplo óxido de silicio el óxido de silicio es como es lo que está hecho el vidrio entonces es transparente entonces la radiación infrarroja puede pasar a través del óxido de silicio interactuar con la partícula de conversión ascendente generar el visible y interactuar con el fotosensibilizador pero a ver el que tiene la propiedad es el la partícula de conversión ascendente pero hay que protegerlo dentro de óxido de silicio que tiene una mayor biocompatibilidad que no es tóxico entonces está protegiendo la nanopartícula y evitando que por ejemplo libere iones de tierras raras que podría ser súper tóxico sí no 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 sí o sea obviamente es una propiedad de las nanopartículas pero a ver lo que yo estaba viendo de esto es que sí te acuerdas más o menos de los niveles de energía o sea hay un nivel basal un nivel excitado y por encima hay más niveles entonces lo que sucede es que la radiación infrarroja hace que se pase de un nivel inferior a un intermedio y hasta la mitad y después otra radiación infrarroja hace que de ese nivel intermedio suba un poquito más entonces es como que son dos pasos entonces es por eso que luego cuando emite la diferencia entre el punto mayor y el entre el nivel mayor y el nivel menor o sea es como si fuesen digamos así como si fuesen dos veces la energía entonces es utilizar la radiación infrarroja para ir hasta la mitad y después de nuevo la misma radiación infrarroja para subir un poquito más pero entonces aquí se o sea si me siguen con la flechita es como que está yendo hasta un punto hasta digamos medio y luego sube más medio y al final toda esta energía sería como pero hemos estado irradiando con radiación infrarroja de energía digamos un medio entonces irradia dos veces con un medio y al final sale uno ¿quedó claro? Sí Jaime Sí, sí, sí va en ese sentido pero eso es que es conversión ascendente ¿Sí? ¿Alguien más quería intervenir? Sí, sí Jaime yo lo que tendría de app conversion era que eran dos fotones pasaban mediante el material se transformaban dos fotones a un solo fotón y la por la equivalencia de energía la energía de dos menores hacía que que se producía una energía de mayor diría un fotón de mayor energía y esto sí pase dos fotones de infrarrojo a un fotón de visible violeta ultravioleta Ajá Sí, sí perfecto va por ahí también la idea o sea el mecanismo exacto o sea ahora de manera didáctica pues una forma de entender eso es lo que yo les estaba explicando pero el mecanismo exacto porque les dije no, no es exactamente eso pero para que tengan una idea va en ese lado probablemente entremos un poquito más riguroso ¿Qué tipo de material utilizan ahí? ¿Qué tierras raras por ejemplo? ¿Cuál es lo más común de tierras raras para el App Conversion? Creo que el artículo que yo estaba viendo aquí era de Lantano me parece estoy casi seguro que era de Lantano si tienen alguna duda aquí está la referencia pueden buscarlo después de clases pero la idea es que va por ahí entonces no es que sea ahora lo que yo recuerdo es que no es que sea una partícula de tierras raras sino que está como que topado con tierras raras Claro yo lo que recordaba es que hacían App Conversion con tierras raras pero no para este motivo recién me doy cuenta que también se podría utilizar normalmente como ventanas para poder producir UV o visible para degradación de material orgánico en este caso utilizando otro material que sea sensible Claro para descontaminación y lo que lo están usando Y lo que me dices es tan interesante la idea era que lo que tú dijiste es el encalzulamiento con el óxido de silicio en este caso en materia viva ¿no habría un problema con el efecto térmico del infrarrojo? Sí claro claro sí puede que genere un problema pero ahí tendría que haber un control sobre la dosis de la irradiación entonces habría que irradiar lo suficiente como para que toda la radiación infrarroja se convierta en visible y no que genere o que leve la temperatura hasta o que se leve la temperatura hasta alguna que sea que comprometa el organismo ¿no? entonces se tiene que hacer estudios controlados ¿no? o sea está bien enviadas la radiación infrarroja pero no puede ser tanta que leve la temperatura yo no había pensado en eso pero es una muy buena observación bueno eso sería todo ya perfecto ¿alguien más tiene algo no quedó claro aquí? bueno entonces siguiendo con el ejemplo se se utilizó lo mismo se se probó este por ejemplo en un ratón que tenía el inyectron PDS el PDS más inflación más radiación infrarroja cercana entonces se vio que no había un cambio en la tumoración aquí por ejemplo son nanopartículas este que tienen ya el fotosensibilizador y aparte le han agregado ácido fólico para que vaya lo que es el tumor y ahí si ya por ejemplo se ve que es la nanopartícula con el fotosensibilizador con el ácido fólico ¿para qué el ácido fólico? para que vaya específicamente y se concentre solo en lo que es el tumor y después se aplicó lo que es el infrarrojo entonces de las imágenes se ve que por ejemplo todavía cae tumor 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 y aquí por lo menos lo que ellos indican es que ya no hay presencia visible de tumor o hay un cambio grande en ese caso también aquí se ve por ejemplo lo que es el pbs como el volumen del tumor con el paso de los días aumenta cuando se coloca solo la nanopartícula este con el ácido fólico también porque simplemente estás colocando una nanopartícula y no no estás generando la terapia fotodinámica porque no estás irradiando entonces este es como si pusieras cualquier nanopartícula no está pasando absolutamente nada ahora también obviamente tienen que probar solo pbs con la radiación infrarroja porque puede ser que la disminución en el tamaño del volumen no se debe a la nanopartícula sino a que se está irradiando con con radiación infrarroja pero se ve que si se irradia con infrarroja pues no pasa nada también aumenta pero cuando ya se tiene la nanopartícula con el fotosensibilizador que es el que va a dar la terapia fotodinámica y con el ácido fólico en la superficie para que dé especificidad en el tumor y se aplica la radiación infrarroja se ve que ha habido una disminución en el volumen ya prácticamente llega a cero o sea prácticamente se ha curado y bueno aquí hacen también los análisis por ejemplo en el control bueno el azul es control pero se puede ver también que por ejemplo con el tiempo de la irradiación la importancia que tiene que tanto tiempo de irradiación de infrarrojo o hacer o sea a medida que aumentas más el tiempo de irradiación obviamente estás generando más especies reactivas de oxígeno y pueden matar más lo que serían estas células son células cancerígenas entonces también mientras más tiempo de irradiación mejoras hay una mayor muerte de células cancerosas ¿por qué? porque más tiempo generas más especies se generan más especies reactivas de oxígeno y matan más células cancerosas entonces de este ejemplo se ve claramente que las nanopartículas de upconversion tienen son adecuadas como para hacer este tipo de terapias fotodinámicas ¿no? ¿qué hora es? hasta aquí ¿alguna duda? ¿algo no quedó claro? el siguiente tema que es hipertermía y para eso una consulta sí, dígame por favor profesor esto ahí con lo que he estado observando en la de ratón bueno toda esta tecnología que se habla de lo que acaba de explicar ¿no? la aplicación eso inyectándolo a través de en la misma superficie no sé o o a través de así como tomar una una pastilla no sé eso 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 de qué manera lo bueno tratan en este en este tema sí no normalmente son son inyecciones intravenosas y la idea es que llegue al punto donde se encuentra el tumor porque a ver si lo tomo si es este vía oral pues tiene que pasar por el estómago probablemente en el estómago se degrade hay cambios de pH muy altos entonces y probablemente por los mecanismos que tiene el intestino delgado pues no llegan hasta ese punto entonces la idea por lo menos lo que se sugiere es siempre inyectar cerca del área a tratar entonces como ya se tiene el ácido fólico que al principio de estas clases estábamos hablando del direccionamiento activo ya este con el ácido fólico y como es un ácido fólico a ver desde el punto comenzando de que es un manomaterial ya va a actuar el direccionamiento pasivo entonces se va a concentrar preferencialmente dentro de lo que es tumor pero para asegurar aún más eso se coloca el ácido fólico entonces si lo inyectas por una parte el mismo flujo sanguíneo va en algún momento a llegar hacia ese tumor se va a concentrar inicialmente por lo que es el direccionamiento pasivo y después ya que tiene el ácido fólico que tiene preferencia por los tumores que tienen que las células cancerosas que tienen sobre expresado el receptor folato entonces se va a concentrar mucho más ahí entonces la idea es para aplicar esto la inyección y valernos del direccionamiento activo y pasivo para que llegue al sitio que se desea tratar bueno es eso el siguiente tema es este hipertermía pero yo creo que me gustaría tratar hipertermía totalmente porque necesitamos una introducción a lo que es hipertermía y después ver cómo se aplican los nanomateriales me parece que para no cortar la dilación vamos a continuar esto la próxima clase entonces no